Importante, ¿no? Ahora tenemos la condición de local. Creo que allá en Rosario Central vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la satisfacción a toda la gente de Rosario. ¿Crees que estuvieron más cerca que Tigre hoy? Sí, yo creo que sí. Las mejores situaciones creo que las creamos nosotros, las mano a mano, las creamos nosotros y ellos no han creado mano a mano en todo el partido. Así que yo pienso que si las circunstancias sean así en Rosario, podemos concretar y ganar este campeonato. De todas maneras, con un partido muy trabado, muy luchado. Sí, ya se ha luchado porque ellos juegan bien al jugo, nosotros lo tenemos que hacer luchado. Porque si lo dejamos crear una cancha con un espacio como esta, se nos podía complicar bastante. Así que se hizo luchado, pero lo hicimos nosotros luchado para que ellos no puedan armar. Busca Medina, ganó Medina, pica Santoro, pica Marini, se viene Medina. Por la derecha está Santoro, por la izquierda está jugador Marini, que bien la hizo Medina. Increíble lo que se perdió. Ellos manejaron muy bien la pelota, es un equipo duro, un equipo fuerte. Que sabe lo que hace dentro de la cancha, ¿no es cierto? ¿Qué le faltó a Tigre? Yo creo que hoy se sintieron en ausencia como, por ejemplo, Oscar Monge, que jugó lesionado. La de Ricky Pereira, yo creo que se siente, ¿no es cierto? Se desmembró un poco el equipo y bueno, ahí fue donde creo que se sintieron. Vos fijate que este equipo, cuando sale a jugar de visitantes, juega mucho mejor, ¿no es cierto? Este es el tercer partido que jugamos acá y los tres partidos batamos. Y cuando tuvimos que ir a buscar afuera, logramos los resultados. ¡Gracias! 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 Gracias.